Los dos amores que ya conocen, el compadre se llama Los dos amores, compadre, se lo vamos a meter mucho, cariño Para raza de gran general, mi primo, suena de esta manera, compadito, dice mi primo, vámonos Son dos amores los que me traen así Que se oye ese grito, mi primo Son dos amores los que me traen así Borracho y perdido, perdido se va a hacer en mí Hay esas chiquillas, yo las quiero por igual Y me lastima en el que desigui Una me dice que ella me ama, otra me ama el alma La otra me dice que ella me ama, otra me ama, otra me ama Y yo les digo que sin ellas no lo sé vivir No sé vivir, no sé vivir, si no es con ellas, no sé vivir No sé vivir, no sé vivir, sinceramente no soy feliz Y me lastima tenerte decidir Diocio santo, porque me mas ¿Por qué me obligan a ver el que decidir? Una me dice que ella me ama junto del alma La otra me dice que ella me adora con gran pasión Y yo les digo que sin ellas no sé vivir No sé vivir, no sé vivir Y yo les digo que sin ellas no sé vivir No sé vivir, no sé vivir Llegar a verte, no soy un feliz Si me las quitan, te quiero ver por morir No sé vivir, no sé vivir